Encontexto.com Actualizamos las noticias de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana en Encontexto.com Un nuevo caso de aparita de negligencia médica fue denunciado en las últimas horas en Cartagena relacionado con el coronavirus. Según la más reciente estadística, un joven de 29 años falleció en la aeróbica como consecuencia del COVID-19. Su padre denunció que no recibió la atención requerida por parte de su EPS. Soy William Ortega, papá del muchacho fallecido, John David Estrada Martínez. Quiero presentar una queja por parte de la EPS, donde él está afiliado, salud total, por inteligencia médica. Porque la verdad es que el pelado se muere por inteligencia médica. Primero, que él presenta los síntomas de COVID, juega medicina general. Le hicieron los exámenes normales. Después, el día siguiente, el martes, le hicieron la prueba de COVID. Dijeron que eran tres días hábiles. Él se hace la prueba en miércoles. Al pasar esos tres días, en el transcurso de la semana se mete sábado y domingo. Debe ser para el lunes porque dan tres días. Normalmente, no sé por qué tanto tiempo, van a dar tres días un problema tan grave como el COVID. Ellos sabían que el pelado llevaba los primeros síntomas. Entonces, quiero denunciar esto para que esto no quede impune. Sobre el tema, el director del DADES anunció la apertura de una investigación. Estamos abriendo la investigación del caso. Toda vez que es un joven que solicitó los servicios de su EPS y fue trasladado por el Centro Regulador de Urgencia al Hospital Universitario en primera instancia. Se hizo una atención. Según, al parecer, de acuerdo a informes preliminares, el paciente no tenía criterios hospitalarios y posteriormente reingresó en horas de la tarde. Hacia las tres de la tarde, nuevamente trasladado por el Centro Regulador de Urgencia, no por la EPS del paciente, y a las pocas horas de estar ahí en el hospital falleció. Una reunión de última hora debió desarrollar el alcalde de Mahates, Bolívar, con las autoridades del Armada y de la Policía de este departamento para controlar una protesta que hicieron los campesinos en Malagana por el incumplimiento de unos acuerdos por parte del Estado. Nosotros, Javier, tenemos tres meses de estar en la administración y precisamente antes de los dos meses ya teníamos ese conflicto prácticamente definido con una acción de tutela que nos pusieron los señores de Malagana, de Sincerín, que ellos tenían derecho a estar en el predio. En este momento nosotros ganamos la tutela con los amigos de Malagana y se les reivindicó a los campesinos de Malagana que ellos son los que deberían estar en el predio de los playones de Sincerín. La buena noticia hoy en Cartagena corre por cuenta de los profesores y las directivas del Colegio Mayor de Bolívar al dotar con computadores a los estudiantes para volver a clases de manera virtual. Primeramente darle gracias a la institución tecnológica Colegio Mayor de Bolívar por apoyar este sueño de seguir mi carrera profesional y a todas las personas que creyeron en este sueño y aportaron un granito de arena y sobre todo a los profesores. Muchas gracias Mayor de Bolívar, lo llevaré siempre a mi corazón. En noticias relacionadas con el departamento de Bolívar la policía capturó a estos dos hombres acusados de comercializar chance de manera ilegal. En medio de esta crisis originada por el coronavirus en el departamento de Bolívar intensificamos los operativos en contra del chance ilegal ya que es un atentado contra la salud pública de todos los bolivarenses. Estos recursos que deben ser invertidos para la atención de esta emergencia sanitaria están siendo desviados en las arcas de estas estructuras criminales. Finalmente, en noticias del Caribe colombiano, la policía de Barranquilla inició hoy la visita a diferentes sectores comerciales de esta ciudad con el fin de confirmar y exigir la correcta aplicación de las medidas de protección para evitar el coronavirus. Muchos más destacados de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte del Caribe colombiano en el contexto.co.